Pero, 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 importante resaltar que según lo que establece la ley 7 de 1952, enmendada en el año 2005, pues, Puerto Rico tiene un nuevo gobernador en ley. Lo demás, pues, se verá en la marcha, pero solamente le puedo decir, ¿verdad?, que si finalmente baja a votación el nombramiento, ¿verdad?, de... Yo voy a votar a favor. ¿Los alcaldes de su distrito no van a estar con usted? No, no, ninguno, no, no. ¿Ninguno de ellos? No, no, yo no me he llamado a ellos, yo sí, me he llamado miles y miles y miles de personas del distrito senatorial de Mayagüez-Aguadía, del área oeste de Puerto Rico. Voy a dejar algo para Rico también, ¿verdad? Yo, yo siempre, yo siempre he planteado y lo he puesto en palabras y acción a la misma ley. He sido del pueblo y para el pueblo.